Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. México vs Panamá. Como sabemos, ambos seleccionados se enfrentarán este jueves 21 de marzo, donde el Tri buscará llevarse el triunfo como también el equipo River. Prensa sorprendida ante el valor de la selección mexicana. Escuchemos lo que dijeron. Nuevamente han dado buenas participaciones en sus últimos torneos. En la última Copa Oro llegaron hasta la final, donde perdieron contra México. En esta Liga de Naciones de la CONCACAF, golearon a Costa Rica en la última ronda. Y en el último mundial estuvieron a un puesto de clasificar. Sin embargo, en cuanto a planteles, está muy por debajo de México. Según Transformar, la selección panameña tiene un valor de 20 millones de euros y la selección mexicana 210 millones. Para ti, ¿crees que la selección panameña dé la sorpresa y elimina a México? Como vemos, es sorprendente en cuanto está valorizado la selección mexicana a comparación de la selección de Panamá, llevándolo 10 veces más por encima. ¿Ustedes qué opinan de la gran ventaja del tri sobre Panamá? En el encuentro que tendrán, ¿creen que Panamá podrá vencer a los aztecas? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gore México.